Muy buenas tardes para todos nuestros amigos, las personas que cada ocho días se conectan con nosotros, cada ocho días hacemos esta conexión talentos con invitados supremamente especiales, gente maravillosa, gente que queremos mucho, gente de la casa, personas que están con nosotros y que comparten todo su talento a través de esta cámara y nos van a contar todas sus historias. Hoy tenemos a nuestro coordinador del programa de moda, Luis Enrique Taboada, nuestro querido Quique, como coloquialmente la mayoría de sus amigos lo llamamos. Hola Quique, bienvenido a Colección Talentos y qué rico que estés con nosotros esta noche, ¿verdad que sí? Hola Juanito, muy buenas tardes para todos. De hacer parte de este espacio, de poder compartir con todo el mundo, de poderles contar un poquitico pues de esta historia que tiene mi vida y lo feliz y todas las altibajos o todas las cosas que puedan suceder. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Claro que sí, Quique. Te voy a llamar toda la entrevista a Quique porque, como decía, es amigo de la casa de confianza, entonces, no, Luis Enrique suena muy serio. Y no. Quique, nuestro querido Quique, Quique, quisimos invitarte porque tienes muchas cosas que contarnos de tu vida, de lo que estás haciendo en el programa de moda, lo que se está haciendo de esta facultad maravillosa que dirige nuestro gran amigo Rafael, nuestro decano y tantas cosas que nos vas a contar de ello. Y además porque queremos hacer, a través tuyo, un homenaje y un reconocimiento a todos los profesores del Politécnico Gran Colombiano. Estamos en el mes del profesor, pronto vamos a celebrar el Día de los Profesores y tú que eres un profesor, pues vas a recibir también este homenaje, todo el cariño y la gratitud y las felicitaciones de parte del programa Conexión Talentos y de toda la familia Poli. Vamos a dar comienzo hablando un poquitico de tu vida, de tu niñez. Tú eres el segundo de cuatro hermanos, un hogar muy bonito. Los que tenemos la fortuna de conocer tu casa, de conocer a tu familia, saben de lo que estoy hablando. Es un hogar muy bonito constituido por tu papá, tu mamá, tu papá cartagenero educado en Barranquilla y tu mamá bogotana criada en Huila, en el Eiba. Son dos polos muy distintos que se unen para esa familia. Háblanos de esa familia tan bella, Kiki. Mira, creo que yo sé que todo el mundo siempre es orgulloso de sus papás y de todo este tipo de cosas, pero, por ejemplo, creo que le doy gracias a Dios precisamente por tener estos papás que tengo yo en estos momentos. Ambos son polos completamente opuestos porque mi papá es el típico tomapelo, recochero, el que vive con una sonrisa todo el tiempo en su cara, ¿cierto? Es una persona muy enérgica y mi mamá siempre fue la mujer estricta, la mujer con las cosas claras, hiperactiva. Digamos que en mi niñez, pues, al ser tan estricta, pues, de pronto era un poquito malgineada. Entonces, digamos que siempre estuvo ese contraste de los dos y me gustó muchísimo porque a pesar de que ambos vienen de otras regiones, se conocieron en Bogotá. Pues mi papá llegó, ambos llegaron a Bogotá cuando tenían como 15 años, creo, 14 años. Llegaron a Bogotá y se conocieron, pues, porque eran vecinos de barrio. Entonces, ellos dan inicio, pues, digamos, como a esta familia de la cual siempre he dicho que estoy muy orgulloso porque nos enseñaron, nos dieron juguete, correa, chancleta, palo, escoba y demás, tal cual como lo he hecho siempre. Pero gracias a esa formación que impartieron, somos lo que somos hoy día. Somos personas echadas para adelante, personas berracas, personas que no le medimos todo lo que tenemos que a lo que se nos presente. Y eso se los mire a ellos y lo tenemos, es de ellos. Entonces, es algo que es muy bonito. Qué bonito eso que nos cuentas porque hay muchos matrimonios de los matrimonios de verdad antiguos que duraban mucho tiempo, que eran eso, vecinos de barrio que se conocían y se enamoraban y seguían siendo familias muy unidas. Desafortunadamente, esa tradición se ha perdido mucho en los barrios, se ha perdido mucho en Colombia en general, se está perdiendo, ¿no? Sí, sí, eso se ha perdido, pues digamos que yo creo que por todos los cambios, todos los avances tecnológicos. Hoy en día la gente no tiene tanto tiempo como se tenía, digamos que antes. Se ha perdido ese encanto como de la conquista, como del ven, el que eres, es que te conozco porque eres de allí cerca. O sea, ese tipo de cosas, digamos, como que ya no están. Pero bueno, creo que dichosos ellos que tuvieron esa dicha en estos momentos tienen 50.000 años de casados. Y puedo decir que me siento feliz de ver que todavía siguen juntos, están juntos. Y nada, pues, o sea, inicio de toda esta gran historia, de toda esta familia. Sí, es un hogar bendecido, una relación muy bonita. Ahora, repito, los que los conocemos sabemos de ese cariño que hay en tu casa. Tú eres el segundo de cuatro hermanos. Ellos están en carreras muy diferentes a lo tuyo, ¿verdad? Porque hay un arquitecto, hay diferentes profesiones. Sí, mi hermano mayor, él es diseñador industrial, pero él se dedicó a la construcción, tiene una constructora, le va muy bien. Mi segundo, mi tercero, o sea, el tercero que es mi otro hermano, los menores, yo soy el segundo, es mercadólogo publicista también, pero digamos que él solamente se quedó con la parte de mercadeo. Y mi hermano menor es administrador de empresas. Entonces, digamos, cada uno tiene como una línea distinta. Pero bien, a todos les ha ido muy bien en todo lo que están haciendo. Entonces, me parece súper chévere. Aquí ya empiezan a saludarnos y a enviarnos saludos. Nos escribe María Alejandra Tiquera, ella es del Departamento de Investigaciones, y dice, saludos, muy guapos los dos. Ah, qué tan guapo. Porque estás muy guapo, te mandan decir desde investigaciones. Entonces, Kikito, una pregunta. Cuando tú eras joven, cuando tú eras niño, desde muy pequeño, ya tenías esa inclinación por el mundo de la moda, te gustaba. ¿De dónde viene esa vena? Pues mira que creo que mi vena de la moda pudo ser más como por accidente que cualquier otra cosa. Yo trabajaba como modelo desde chiquito, ¿cierto? Entonces, llegó la época en la que me iba a graduar del colegio. Yo me gradué muy, muy joven. Yo tenía 16 años cuando me gradué del colegio. Y resulta que yo tengo un problema en este ojo, ¿cierto? A mí este ojo casi no me trabaja. Y yo quería ser piloto. Mi sueño era ser piloto, viajar, volar. Me parecía la machera. Pero entonces, cuando me presenté, entonces me dijeron, usted no puede, porque usted no ve. Y yo decía, se me cayó todo el sueño, se me cayó todo. Entonces, no sabía qué hacer. Entonces, empecé a mirar, no, arquitectura, no. Entonces, no sé qué, no. Entonces, que veterinario, no. Que no sé qué. Y de vueltas y de vueltas. Cuando la persona que siempre me contrataba en Arturo Tejada, me dijo, ¿y por qué no te metes a estudiar moda? Entonces, yo le dije, me dijo, tú, pues, has visto, conoces algunas cosas, métete a estudiar moda. Y yo dije, pues sí. Además, en esa época, pues, era una carrera bastante corta. Era de tres años, porque es un título de técnico laboral. Y yo dije, pues sí. Y me metí y me gustó. Me encarrilé en el mundo de la moda. Me pareció fantástico. El día que entregué mi tesis de grado, me fue muy bien. Y Arturo Tejada me dijo en ese día, ese día llegó y me dijo, quédate a trabajar conmigo. Y empecé a trabajar manejando los eventos con él. Manejamos eventos muy, muy grandes en Bogotá y en Colombia. Entonces, fue un espacio muy chévere y empecé a dictar clase. Yo dictaba clase. Soy docente desde los 19 años. Entonces, era muy curioso que a veces le dictaba clases a personas que eran mayores que yo. Y entonces, ahí digamos que ese fue el comienzo, pues, en este mundo de la moda. Claro. Pero, cuando tú estudiabas, eras niño, adolescente, estudiaste en un colegio muy importante, un buen colegio, que es el Washington School. Allí, en este colegio, no tenías, tu vocación era ser piloto. En el colegio, no. Pero sales muy joven, 16 añitos. Sí. No te hacías muy joven porque eras muy pequeñito en el colegio. En esa época no te molestaban en el colegio, no. Pequeño de edad, pero no de estatura. Porque siempre he sido alto. Era uno de los más altos del curso. Entonces, no, siempre, siempre la visión era eso. Estudiar, estudiar, ser piloto y ser piloto era lo que yo tenía. Obviamente, sí hubo un bullying porque, pues, en el momento, cuando ya empieza uno a visitar universidades estando uno en once, entonces, pues, como no sabía. Entonces, cuando tomé la decisión de estudiar moda, entonces, le dije yo a algunos, le dije, no, pues, me voy a meter a estudiar moda. ¿Moda? Pero no sé qué. Y entonces empezaron los comentarios, las cosas, no sé qué. Ay, no, era el costurero, el sastre, bueno, todos los comentarios que suelen surgir. Pero, pues, igual, al fin y al cabo, pues, nunca me importó. Nunca fui amiguero en el colegio. Entonces, los comentarios como que me resbalaban como que, pues, no me importa. Entonces, digamos que así, así surgió. Pues, no fue, no fue algo, algo súper planeado ni que haya aprendido ni de nada. En ese año, por ejemplo, sí había visto una, una amiga de mi hermano mayor que estudiaba diseño de moda en Arturo y ella también me insistió. Porque yo vi lo que ella hacía, o sea, habíamos visto varias cosas, me había llevado varias presentaciones y me pareció muy chévere. Entonces, yo dije, bueno, hagámoslo. Entonces, por ahí empezó, empezó este camino. Sí, claro, y siempre, pues, los comentarios te resbalaban. Claro que si eso lo hacíamos todos los comentarios, lo malo se desecha. Pero tenías lo más importante y lo más bonito, que era el apoyo de tus padres. El apoyo. Cuando tú dices, voy a entrar a Arturo Tejada a hacer diseño de moda, tienes el apoyo de tu familia. Exactamente, no, tal cual. Yo les dije, bueno, quiero hacer esto. Y mi papá me dijo, de una. Vamos, de una, hagámosle. Entonces, mis papás siempre han sido personas que han trabajado mucho en el comercio. Y ellos tuvieron una boutique, me acuerdo tanto, la tenían en el centro. Entonces, digamos que no era como muy lejana la idea, pues, que mi papá me apoyara, pues, porque obviamente ellos tenían su boutique y vendían y les iba muy bien. Entonces, creo que nunca, en mi familia nunca ha existido esa parte de, como de cuestionar, o es que esto es lo que tienes que hacer. No, siempre ha existido esa libertad en la cual siempre nos ha dicho, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Hasta dónde quieres lograr? Y de ahí es el empuje. Mis papás, como siempre lo hemos dicho, ellos están desde abajo. Hágale y empuje y empuje y empuje. Entonces, ahí, yo creo que ese empuje y todo ese apoyo siempre es lo que nos ha hecho, pues, que nosotros en estos momentos nos sintamos tan bien en todo lo que nosotros hacemos. Qué bien, Kikino. Claro que sí. Eso es importante, ese apoyo. En esos tres años que tú estuviste haciendo tus estudios en la Arturo Tejada, que es una gran escuela de moda, es una universidad fabulosa, y que tú tenías una cercanía muy fuerte con el señor Tejada, ¿verdad? Él te quería como estudiante. La hija de Tejada también te apreciaba mucho, te quiere todavía mucho, te aprecia, y trabajaban contigo. ¿Cuál fue esa, la mayor creación que hiciste en esos tres añitos de la Arturo Tejada? Creo que mi colección de proyecto final fue muy chévere. Fue una colección porque presenté dos colecciones anteriores que me parecieron muy chéveres, pero la final fue la mayor. Fue una colección que realmente tuvo muchísimo trabajo. En mi época teníamos que entregar diez atuendos completos. Entonces creo que marcar esa propuesta, mostrar ese diferencial, mostrar, hey, sí sirvo para esto, no es algo que simplemente es vocacional, sino que existe el talento para poderlo hacer, me llevó precisamente a comenzar la carrera laboral con Arturo Tejada. Entonces fue algo muy chévere. Creo que fue algo muy bonito. ¿Es muy difícil en Colombia hablar y hacer sobre todo alta costura? El alta costura, sí, el alta costura por lo general la manejan solamente las grandes marcas o la manejan, por ejemplo, si vamos a hablar aquí en Colombia, por ejemplo, las personas que puedan trabajar vestidos de novia, por ejemplo, que tienen mucho trabajo, porque cuando se habla de alta costura, el alta costura quiere decir que tiene un gran componente hecho a mano. O sea, a mano es mano a mano, no es máquina de que uno cose en la máquina, sino es potencial, el trabajo es hecho a mano. Por eso hablamos de los vestidos de novia o los vestidos de gala, porque son señoras que duran meses bordando y haciéndole detalles y esto. Entonces sí es complicado, pero sí lo han logrado los diseñadores. O sea, hay diseñadores que han marcado una pauta supremamente importante en este trabajo y creo que han aprovechado esas herramientas que podemos tener nosotros en Colombia. Claro. Y eso, tú que eres un estudioso, tú eres una persona muy dedicada y muy consagrada, te lleva a otra etapa muy importante en tu vida, te lleva a la Universidad de los Andes a estudiar diseño textil. Te iba muy de la mano con lo que ya habías hecho. Entonces, ¿llegas a los Andes y cómo te residen allá? Bien, bien. Fue una experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Siempre me ha gustado aprender, siempre me ha gustado estudiar, conocer y prepararme. Entonces yo quería hacer un posgrado, pero resulta que la titulación que tenía yo en ese momento en la Arturo no me servía, no me funcionaba. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces me tocó arrancar otra carrera desde cero y pues lo hice con textil por lo que tiene que ver con la moda. Entonces digamos que de ahí fue esa parte que me ayudó para poder ya después de terminar ahí, poder tener ya títulos distintos, o sea, especializaciones de una manera, digamos, distinta en ese contexto. Hay muchas personas que te quieren, aquí nos están escribiendo un montón de gente, están felices de verte en la pantalla. Nos escribe Luis Miguel Tinjaca, un egresado de Mercadeo, amigo tuyo. También nos está escribiendo María Luisa Mora, que nunca se pierde el programa, que es nuestra televidente número uno. Entonces también te manda saludos. Randolfo, mucha gente que son egresados o gente de la familia Poli que está escribiendo. Juan Carlos Rivera está pendiente también. Bueno, entonces estudia diseño textil en los Andes. Te gradúas de diseño textil y hay un apoyo y hay un equilibrio bastante fuerte en esa carrera que tú empiezas como diseñador de modas y creador de moda. Siendo una persona que habla bien de la moda y la representa muy bien. Y eso te lleva a seguir estudiando y a buscar algo que siga siendo apoyo para estas dos profesiones y escoges una universidad maravillosa. El Politécnico Gran Colombiano. Y llegas a estudiar Mercadeo y Publicidad. ¿Por qué quieres seguir estudiando y hacer eso? Mira, antes de estudiar Mercadeo yo hice dos especializaciones. Una que tiene que ver con Visual Merchandising, que es el manejo visual del producto a nivel de moda. Que lo hice por fuera. Y otra que tenía que ver una profundización de mercado en la temática de moda. Pero hubo una parte en la cual me agoté, me cansé un poco porque el mundo de la moda es muy enriquecedor. Es un mundo supremamente satisfactorio. Pero es un mundo supremamente pesado. Es un mundo muy, muy pesado. Cuando manejábamos ferias, por ejemplo, yo llegaba a trabajar a las 4 de la mañana y salía a la 1 de la mañana para el día siguiente tener que volver a llegar a las 4 de la mañana. Y era un corre-corre y una cosa que era muy, muy compleja. Entonces, eso era, digamos, como en la parte de los eventos. Pero también trabajé con diseñadores famosos. Trabajé con Ricardo Pava, trabajé con Hernán Zajar, trabajé con Carlos Lacerna. Conocí también ese punto. Entonces, fue también algo muy chévere, pero también era súper tensionante. Cuando estábamos en eventos, los egos de los diseñadores es algo que a veces es muy complejo. Trabajé haciendo producción de revistas. Entonces, conseguí el vestuario, armaba los looks para las editoriales. Trabajé en empresas grandes que producen en masa. Entonces, estaba muy cansado. Entonces, yo dije, quiero hacer algo diferente. Quiero hacer algo distinto. Entonces, yo dije, voy. Como tengo tanta experiencia en eventos, entonces, metámonos por el área de mercadeo, pero enfocarme a otro punto. Entonces, me metí al poli. Me dio por curiosidad porque yo ya estaba grande, ya tenía 33 años. Y simplemente fui a conocer el poli. Y subiendo, llegué, me acuerdo tanto que cuando voy entrando, y yo miraba, y yo miraba los jardines, y miraba todo. Y le dije, mi mamá me acompañó. Y le digo, yo, mani, me encanta esta universidad. Y me dijo, sí, está súper bonita. Y ese mismo día me matriculé. Fui a preguntar solamente, a ver qué era la carrera, que me contaran un poquito. Y salí matriculado ese mismo día. Y ahí arrancó, digamos, como esa parte de comenzar mercadeo, como tratar de darle ese vuelco. Sí, ahí inicié en el poli. Y me convertí en monitor de Juan Carlos Rivera. Eso fue en segundo semestre. Juan Carlos Rivera fue profesor mío en primero. Y cuando Juanito me dijo, al final me dijo, yo quiero que usted se quede trabajando conmigo. Y yo le dije, pues, hágale. Pues, yo no tengo ningún problema. Entonces me dijo, me dijo, te voy a conseguir para que seas mi monitor. Y yo pensando, yo por dentro, yo decía, yo monitor a los 33 años. Pues, yo ya estoy muy grande para ser monitor. Y yo dije, ah, ya, Gale, qué hijo de madre. En mi vida todas las cosas siempre han pasado así. O sea, cuando se me presenta algo, es porque mi Dios dice, esto es lo que tienes que hacer. Aquí es donde tienes que estar. Y entonces arrancamos con Juanito. Y hacíamos los eventos. Primero sé que Juanito los hacía solo, pero después ya me tenía a mí y cogíamos a los chicos. Y ahí montábamos y organizábamos todos los eventos de la universidad. Y fue algo muy chévere. Fue una experiencia muy chévere. Con Juanito estuve 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, hasta el 2012. Estuve cinco, seis años. Estuve trabajando con Juanito. Y el equipo, pues, iba creciendo más. Pero, pues, yo estaba trabajando en el área de bienestar. Y creo que fue una experiencia para mí enriquecedora de conocer personas. Conocer personas. Y siempre lo he dicho. Juan Carlos Rivera, para mí, es como un segundo papá. Es esa persona que está ahí siempre para darte la mano, para darte ese consejo, para darte el apoyo, para decirte, no hagas esto. Mira, es que es mejor por aquí. Es una persona que siempre, como lo digo, cuando comienzo el primer día que dicto clase. Y les digo yo, ustedes no se imaginan la persona tan brillante que me dictó a mí esta clase. O sea, una de las clases que yo dicto, que está allá el creativo, le digo yo, y es aprender. Y todos esos consejitos chiquitos que nos daba Juanito, decía, es que hay que tener el plan B. Es que hoy es una nota, pero mañana es un sueldo. Todo ese tipo de cosas. Creo que lo aprendí de Juan en ese punto. Y siempre digo yo que lo que necesite la universidad, ahí voy a estar porque es mi segunda casa, es mi segundo hogar. He conocido personas increíbles. Me encanta que Malulucita, María Luisa esté conectada. Es esa persona que siempre que llega uno a la universidad lo recibe con una sonrisa. Y para mí eso es una cosa increíble. Es algo que es supremamente satisfactorio. Y así encuentro muchas personas. Hay muchas personas que me hacen sentir que estoy en mi casa. ¿Cierto que sería muy lindo ver a María Luisa Mora en este programa? Claro que sí. Le invitamos, pero nos ha dicho que no, porque dice que se muere de la pena. Dice que no, pero la vamos a convencer para tener a María Luisa Mora sentada aquí con nosotros porque tiene muchas historias y muchas anécdotas, además de las personas que tanto queremos en la institución. Yo te hablaba de tu paso por el poli porque, sí, así como tú llegaste esa tarde y viste los jardines y te enamoraste, empezaste como estudiante y participabas como estudiante, eres muy activo. Esos dos cuadros que están detrás tuyo hacen parte de tu trabajo del taller de pintura con el profesor Beto que te manda saludos acá. Él está también conectado con todos los profesores del área de cultura, están conectados y aquí Betico está feliz de verte. A Beto ya lo tuvimos. Eso hace parte de ese trabajo que hiciste en el taller de pintura. Tú como estudiante vivías intensamente bienestar universitario. Sí, creo que es una de las partes que más disfruté de la universidad porque en la universidad estamos una gran parte de nuestro tiempo y esa gran parte del tiempo tenemos que construirla y tenemos que manejarla y tenemos que hacérnosla mucho más fácil. ¿Cierto? Y además dentro de mí siempre ha estado esa curiosidad, quiero aprender esto, quiero aprender aquí, quiero aprender allá, quiero no sé qué. Entonces siempre estaba muy activo en todas las cosas que sabía que podía estar. Y entonces Betico, me metí con Betico al taller de pintura, no solamente este, pinté un cuadro, el primer cuadro que pinté con Betico es un tríptico que son unos tulipanes absolutamente divinos que están en el comedor de la casa de mis papás. Ese sí no me lo pude sacar porque mi mamá me dijo no, ese cuadro no te lo llevas, ese me lo llevas aquí. Y yo le decía, pero es que ese cuadro es súper lindo, mami, y yo lo quiero y me decía, no, ese cuadro píntate otro y yo, pero este siempre ha estado en la cabecera de mi cama. Entonces pinté este que son dos, tengo otro que también es otro tríptico que hice con Betico y hay otro que son dos también que los tengo en la sala. Entonces sí, en lo que podía estar estaba porque me gustaba, me encantaba esa parte. Claro, y ahí empezabas a hacer monitor de Juan Carlos Rivera y a trabajar mucho con los estudiantes y en los eventos. Tú hacías parte de ese refrán que es popular en el politérico que dice si no te disfrazaste, si no te has pintado, no tuviste clase con Juan Carlos Rivera. Tú hacías parte de ese combo. Sí, porque cuando yo era estudiante de Juan, Juan llegó y me dijo, me dijo, yo me acuerdo que yo tenía un evento fuera, fuera de Colombia y Juan llegó y me dijo, mejor móntame el evento y te puedes ir sin ningún problema. Y yo le dije, de una, listo. Entonces cogí y monté un carnaval de Barranquilla en la universidad. Conozco a Diana Rolando, que es una diseñadora barranquillera, que hace vestuario para el carnaval de Barranquilla. Y me prestó cerca de, éramos como 60 personas, cerca de 60 disfraces del carnaval de Barranquilla, incluyendo el vestido que había lucido la reina del carnaval dos años antes. Entonces montamos el carnaval súper chévere en la universidad. A eso trajimos una papallera. Nos fue súper chévere en el evento. Creo que por eso fue cuando Juanito me dijo que él quería que yo me quedara trabajando con él. Entonces es algo que siempre he visto y que me parece que es muy chévere, porque incluso ni siquiera cuando lo viví en los Andes, se hacía un evento que involucrara a la comunidad de esta magnitud y que los estudiantes realmente lo hicieran con amor. Que creo que eso es lo que logra Juanito. Que un chico de 17 a los 20 años se quede a dormir en la universidad con ese frío tan berrago que hace en el poli, ¿cierto? Una noche y se levanta a las 2 de la mañana porque lo tienen que maquillar, lo tienen que arreglar. La gente muchas veces no se imagina todo ese trabajo que viene detrás. Nosotros con Juanito cuando montamos los eventos durábamos trabajándole dos meses atrás para un show que dura 5 minutos. Entonces a veces dice uno, pero cuando uno ve la cara y dice oye, tan chévere, quedó súper bonito, uno por dentro creo que se siente muy bien y dice ¡Ah, qué chévere! Y lograr enamorar a los estudiantes, creo que eso es lo que hace Juanito y que los chicos digan, vamos a hacerlo, hay que hacerlo y lo hacen con ese amor de verdad que distingue muchísimo a los estudiantes del Politécnico. Claro. Y te gradúas de profesional de Mercado y Publicidad del Poli en una época muy bonita de esta facultad, una época de recordar esos jardines tan bellos porque los cambios han sido bastante, los cambios físicos de la institución han sido muy drásticos. ¿Te acuerdas de todos los eucaliptos en la mitad de la plazoleta y todo? Era otra fotografía de la universidad en ese momento. Y tú sales y te gradúas y te ofrecen que te quedes como profesor porque tienes la experiencia, tienes el título y sobre todo desde los 19 años ya eras docente y como monitor también. Te quedas como docente en la facultad y sigues los pasos de tu mentor. Seguía, seguía, o sea, estaba con Juanito, trabajando con Juanito. Juanito logró, primero, pues cuando fui monitor logró, me consiguió la beca, ¿cierto? Yo tengo que decir que la gran parte de mi carrera, o sea, yo pagué los primeros tres semestres y de ahí en adelante Juanito me ayudó a conseguir la beca. Y después, cuando terminé el pregrado, hice una especialización y también el poli me da la beca para esta especialización. Entonces, yo seguía trabajando en Bienestar, pero dictaba paralelo clases de taller creativo. Entonces, me pareció muy chévere hasta que en el 2013 yo ya había terminado la especialización. Sergio Hernández, que era el decano en ese momento de la universidad, llegó y me dijo, venga, necesito hablar con usted y no sé qué. Entonces, yo le dije, ok, le dije, cuéntame. Entonces, me dijo, no, es que mañana se va a firmar un convenio con Arturo Tejada, donde vamos a profesionalizar a los estudiantes. Y yo le dije, entonces, va a haber un almuerzo. Entonces, yo dije, pues, como yo trabajaba en Bienestar, yo dije, bueno, lo que él quiere es que yo le ayude a coordinar el almuerzo. Entonces, yo le dije, claro, sí, de una, no sé qué. Cuando él me dijo, no, es que usted va a coordinar el programa. Y entonces, yo me quedé así y yo, ¿yo qué? ¿Yo cómo? Entonces, me dijo, sí. Entonces, yo le dije, me dijo, piénselo. Y después me dice, me dijo, yo no tengo nada que pensar, Sergio. Si usted pensó en mí, es porque así debe ser. Entonces, cuente conmigo para lo que necesite. Entonces, desde el 2013, pues, soy el coordinador del programa de diseño de moda al poli. Qué bien. Bueno, llegamos a la mitad del programa y hay muchos saludos de mucha gente. Te envía saludos Emily Marinho, Alexandra Carmona, toda la gente que nos está viendo aquí con tanto cariño, Carlos Arturo Reyes, mi hermana, Miriam Yolanda, que también fans número uno. Todos están viéndote en este momento muy contentos con el invitado del día de hoy. Y, Quique, bueno, antes del 2013, tú estabas en Bienestar Universitario. Estábamos en la época cuando nuestro jefe de Bienestar, nuestro director de Bienestar, era Edgar Gualteros. Sí. Ya estamos acá. ¿Me ves? Sí, sí, ya. Listo. Volvimos. Problemas técnicos que tenemos en la red. Ofrecemos disculpas a todos los televidentes, pero bueno, estábamos hablando de que antes del 2013 hacías parte del equipo de Edgar Gualteros en Bienestar Universitario. Compartíamos con Carlos Arturo, con Juan Carlos, contigo. Todo teníamos incluida movilidad en ese momento. Fue una etapa muy bonita. Fueron desde el 2010 al 2013 que estuviste con nosotros en Bienestar. Fue una etapa bonita. ¿Qué es lo que más recuerdo de esos hallitos allí en Bienestar? Uy, Bienestar para mí fue, creo que hay días en los que cuando uno está trabajando, uno coge y dice, ay, qué pereza tener que ir a trabajar. Pero con Bienestar nunca me pasó. Siempre era esas ganas de decir, qué rico, voy para la universidad, voy para el poli. Uno, pues por el espacio del poli y dos, por la gente con la que trabajaba. Siempre, siempre he dicho que lo que eres tú, lo que es Carlos Arturo, ¿cierto? O sea, que fuimos como ese comienzo porque en esa parte cuando comienza Bienestar, que estaba en manos de Edgar Gualteros, estaba en esas áreas. Y yo me acuerdo que coordinaba yo Semillitas Poli. Entonces era muy rico ese equipo de trabajo que estábamos ahí porque hablábamos, conversábamos, almorzábamos juntos, salíamos, subíamos, bajábamos. Sí, entonces era algo que era supremamente chévere. Es algo que recordaba mucho y es esa amistad, es ese corazón, es ese amor de equipo, de familia, que siempre he dicho que me parece súper lindo. Y hay una anécdota que me parece muy chévere. Y ahorita, comenzando este semestre, que tuvo que ir a grabar un piloto cuando íbamos a empezar la alternancia para editar las clases, me encontré con Carlos Arturo Reyes, con Carlitos, y empieza a dar vueltas como un perrito y brincando como un perrito. Y yo me quedo mirando, digo, oye, ¿a ti qué es lo que te pasa? Y me dice, es que estoy feliz, como no te puedo abrazar, pero mira que estoy feliz de verte. A mí es ese tipo de cosas, es lo que me enamora de la universidad. Me enamora el que yo llegue donde Emily y Emily me salude y me diga, hola pedacito, María Luisa siempre es lo mismo. Siempre cuando yo llegaba y estaba, por ejemplo, María Isabel Cortés, también esa parte, esa amiga que primero fue mi profesora. Y me acuerdo, y creo que todo el mundo lo sabe, y siempre tomo del pelo a María Isabel porque ella se vestía toda hippie, con faldas y collares y no sé qué. Y entonces yo a todo el mundo siempre le digo, yo, ah, es que esa profesora mía era hippie marihuanera. Y entonces ella siempre se ríe dentro de ese punto. Pero personas así, o sea, lo que hace Carlos Arturo, siempre, yo creo que tú lo sabes, que cuando salimos y caminamos con él, nosotros alcanzamos a ir y volver, y él apenas va bajando como en un cuarto del camino por todas las personas cuando se encuentra. Pero es ese amor, es ese amor que siempre está, es ese apoyo, es ese cariño de todo ese equipo. Creo que Bienestar para mí fue algo que dijo, aquí es donde te tienes que quedar en este momento. O sea, he recibido varias propuestas de trabajo, de irme incluso estando en Bienestar, me acuerdo, porque cuando manejábamos los eventos con Juanito, conseguíamos patrocinadores y todo este tipo de cosas, y los míos patrocinadores me decían, oiga, usted es un excelente vendedor. Y le dije, mejor vengas a trabajar conmigo. Y yo le decía, hermano, odio vender, odio vender, no me gustan las ventas, no me gusta esa vaina de las ventas. Y me decían, pero es que mire, es que usted es muy bueno, usted no sé qué. Y le decía yo, no, o sea, con ese tipo de ofertas siempre decía yo, chévere, es cierto, y me hacían ofertas de dinero tentadoras. Pero yo decía, yo no puedo tomar la decisión pensando en el dinero, el dinero, y creo que en esta pandemia me ha enseñado que el dinero no es nada. El dinero no es absolutamente nada. Tengo mi clóset absolutamente repleto, los que conocen mi casa, bueno, ahorita estoy en una nueva casa, que no lo conocen, no lo conoce casi nadie, pero tengo mi clóset repleto, repleto, y digo yo, ¿de qué me sirve tenerlo repleto? Si estamos encerrados, es más importante para mí tener ese contacto con los amigos, es más importante, cumplí años hace poquito, y Juanito Rivera me manda un regalo que siempre me da en ese gusto, que sabe qué es lo que me gusta, que me hace sentir especial. Mis papás me hicieron una sorpresa, aquí en la casa, o sea, me invitaron a desayunar, pero aquí una persona que amo muchísimo me organizó un almuerzo aquí en mi casa, entonces ese tipo de cosas es lo que digo yo, es lo importante. Las llamadas, los mensajes, toda la gente que me escribía por Facebook, a todo el mundo le contesté, esa es una maña que tengo, a todo el mundo le contesto, conteste el teléfono por aquí, responde mensaje por acá, entonces eso me enseñó a mí la pandemia, es más importante tener ese amor y esas personas que te respaldan y que te apoyan, a poder tener ese dinero guardado en un banco, que uno no lo puede disfrutar, o no sé, creo que en esa parte. Sí, es muy cierto, Kike, uno extraña mucho, con mucha nostalgia, esas charlas después de almuerzos sentados en plazoleta, aquí también está conectada María Isabel, escuchándote, cuando nos sentábamos con María Isabel, con Emily, con Alexandra, con todos estos amigos que extraña uno mucho, no sé si en el momento en que se nos fue la conexión, alcanzaste a escuchar que te enviaba saludos, Carlos Arturo, Emily, Alexandra, todos los que están conectados, mi hermana, todo el mundo que estaban conectados contigo, muy contentos con esta entrevista, y hablando de ese amor que tú tenías en bienestar, había otro grupo de personas que también tienen el mismo cariño, la admiración y el respeto que te tienen, que es increíble, y es el grupo de inductores, tú manejabas en bienestar ese grupo, te fuiste de bienestar, pero sigues manejando el grupo de inducción, en las bienvenidas presenciales, que pronto volverán, y todos queremos que vuelvan pronto. Sí, creo que el grupo de inductores, es muy especial, porque son todos estos estudiantes, todos estos chicos que aman su universidad, que aman y tienen ese compromiso, y creo que desde mi labor como docente, he conocido a muchos, yo diría que el 80% de los chicos que forman parte del equipo de bienestar, fueron estudiantes. Entonces, el identificarse con ellos, porque sé que soy una persona, que soy mayor, les doblo la edad a muchos de ellos, pero poder hacer esa conexión, y poderlos identificar, y poder lograr que ellos amen la universidad como la amo yo, es algo que es muy bonito. La universidad hace mucho por estos chicos, y ellos es la manera en la que ellos cogen, y como que devuelven, como dan esa gratitud de esa manera, en ese aspecto, y creo que hace que yo siga ahí, en que yo puedo decir en estos momentos, yo no vuelvo a hacer, a trabajar los inductores, o sea, no, pero creo, pero creo que los, 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 me trabajan muy bien, ese equipo, me parece que es muy chévere, me parece que está, que, que son chicos que son comprometidos, que espero, pues, que ya cuando volvamos, este, pues ya, digamos que hay muchos de los antiguos, que ya no van a estar, porque ya se habrán graduado, entonces nos toca volver y arrancar, a formar y capacitar, y, y, y formar este equipo, porque es también enseñarles, pues, precisamente, lo que es ser inductor, lo que es, lo que es recibir a un estudiante nuevo, lo que es, eh, ser líder, porque hay que manejar equipos, hay que manejar, eh, grupos de trabajo, y eso, eso es algo que es supremamente importante, hay un saludo que le quiero mandar a alguien, y, que me está escribiendo, es una persona que hace mucho rato, ya no está en la universidad, y es Carla Carranza, es una mujer que, todos los días, Carlita es nuestra fan, Carlita, todos los días, Carla lo máximo, Carlita, me alegra el día, a veces me manda unos mensajes, súper bonitos, eh, te mando un abrazo, y es, y este abrazo, y este beso es para todos, para Emily, para Alexandra Carmona, para María Isabel, para todos, 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 o sea, no, no existe una persona, en la universidad, en la cual, no vaya este abrazo, y este beso, porque de verdad que, siempre, siempre, me, me he sentido acogido, por muchas personas, entonces, creo que, que, que eso es, eso es enriquecedor, para mí, creo que eso lo ven los estudiantes, si, los estudiantes lo venden, en la manera en la cual, yo tengo el contacto, con los, con las personas, que trabajan en la universidad, mire, sean los jardineros, el señor Treviño, ahorita que estuve yendo a clase, en alternancia, y ese señor, siempre la alegría, al momento de saludarme, Eduardo, el de seguridad, ese siempre le tomaba yo del pelo, le decía que si ya me tenía listo, el sancocho de desayuno, y no sé qué, entonces, es sacarles una sonrisa, esos pasados en chía, exacto, ay, marinita, marinita, uy, ese, ese, no, el sancocho de gallina de marinita en chía, que nos pegamos a este paseo, y nos servían esos platones, así grandotes, creo que, creo que, eso es lo que me hace a mí ser feliz, y poder transmitir esa felicidad a todo el mundo, creo que, creo que es, es digno de, de, de poder compartir, decir, que no sea sola mía, sino que sea de todo el mundo. Hablando de ese tema, la amistad de Quique, tú eres muy amigo de tus amigos, sin ser, muy amiguero, tú eres de, un grupo cerrado de amigos, poquitos amigos, pero, amigos fuertes, muy buen amigo. Sí, eh, soy una persona que conozco muchísima gente, muchísima, muchísima gente, eh, y no es que yo sea cerrado a nadie, puedo decir que tengo amigos, amigos del alma, del corazón, amigos que son incondicionales, que, que lo tengo supremamente claro, eh, mi mejor amigo se me acaba de ir a vivir a Barranquilla, eh, en diciembre, eh, cosa que me partió el alma, pero, es su camino, es lo que él necesitaba, él es barranquillero, y él ya decía, ya mi tierra me llama, y se devolvió después de vivir 25 años aquí en Bogotá, Nini, que, eh, la conocí en el poli, y que también se convirtió en, 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 en esa alma gemela que siempre he tenido, entonces siempre puedo decir que yo entrego todo de mí, soy una persona que soy incondicional, soy una persona que no tiene restricciones, soy una persona que, eh, que, 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 que cree, cree más que en el dar que en el recibir, creo que cuando uno da, eh, es cuando mejor resultado hay en todas las cosas, eh, y eso, y eso se lo veo a mis papás, creo que eso, eso parte de mis papás, eh, en mi casa siempre hay un plato de comida para el que sea, hay una, hay una, no sé, así sea una colchoneta, para que una persona se necesite quedarse, creo que es, creo que, eh, siempre va a estar ahí, ese, esa ayuda que tiene mi mamá, yo a veces digo, me hace falta ser un poco más como ellos, porque, porque la experiencia o las cosas que me han pasado, hay, hay cosas que son muy difíciles que me han pasado en la vida, y me hace ser duro a veces con cierto tipo de circunstancias, y entonces digo, no, es que no puede ser, es que no, es que no se lo merece, ¿cierto? Pero ya después termino como, como que el corazón se ablanda, eh, y uno dice, ok, sí, entonces, eh, siempre procuro ver, lo bonito que tiene cada persona, aprendo de cada persona, así sea de un estudiante, este semestre tengo un estudiante, que es de primer semestre, y es un pelado que, siempre cuando termina la clase me dice, profe, lo amo, y le digo, yo también los amo a ustedes, son muy queridos, pero lo dice, no es, no es porque exista un, un, un sentimiento de, sino, sino porque ese respeto, las respuestas, sí, esa admiración, y ese pelado siempre me hace sonreír, siempre, y es súper pilo, y habla, y es charlador, y entonces creo que ese tipo de cosas hace que, a pesar de la virtualidad, porque este chico no, no fue en la, al, al poli, creo que fue un solo día, eh, porque solamente podía tener ocho estudiantes en clase, y fue un solo día, y, y, y siempre, creo que, eh, esa parte hace que, que todo sea, eh, no sé, que uno se sienta rico de levantarse, y conectarse, y poder ver, poder dictar una clase, que a pesar de la virtualidad es un poco complejo, eh, pero, pero, pero ver esa disposición de muchos, creo que es algo que es mucha. Claro, y bueno, nos contabas que a partir del 2013, asumiste una responsabilidad muy grande, que fue la coordinación de lo que en un principio era un convenio, con Arturo Tejada, que hoy en día es un programa, de politécnico, y tú siempre has estado al frente, estuviste con Sergio, estuviste con Carlos Augusto, y con muchos proyectos en, en la, en este programa, ¿cuál era el principal reto que tenías en ese momento? Arrancan de cero porque ni máquinas, nada, no había laboratorio, no había nada, ¿cuál era ese reto? El reto era, primero, pues, comenzar algo, y darle una posición, que, que amerita una gran, o sea, que, que convencer primero a mucha gente, porque fue muy duro al principio, cuando se dice que se va, que se va a crear diseño de modas en el poli, los comentarios de los estudiantes eran, ay, ahora nos vamos a llenar de costureras, y no se cae, y se hace más, entonces, eh, hablando con varios chicos, entonces, como, como diciéndoles, pero, hey, tienes que conocer un poco más, acerca de esta importancia, de lo que es la industria de la moda, la gente cree que, que ser diseñador de modas es hacer dibujitos, y no saben, lo complejo que es hacer moda, eh, tengo ahorita una profesora, que es mi llave, en, en, en esta parte de la educación, es egresada, de, de nuestra también, pues, es egresada del convenio, y es, eh, se llama Ángela Ramos, eh, y ella es, ella es mi contraparte, porque ella es súper ñoña, si yo he estudiado mucho, ella es, lo que pasa es que ella sí es de la que se saben los autores, y demás, yo soy como más de la creatividad, y hagamos esto, y montemos esto, y no sé qué, y ella me fundamenta, entonces, hacemos un equipo muy, muy chévere, eh, entonces, ese reto era cambiar primero ese chip, ese chip que tenía la gente, de que es algo que no es importante, que es una industria como que, como que ajá, ¿cierto? Pero, eh, si la gente profundizar un poco, conocer la moda, tienen que saber que es la segunda industria más importante del mundo, ¿cierto? Todo el mundo, y tenemos que verlo, eh, todo el mundo, todos nos tenemos que vestir, o sea, es una necesidad básica del ser humano, y ahí está involucrada la moda, entonces, creo que ese fue el mayor reto en ese momento. Claro, y trabajaste, y bueno, y llega a una reestructuración en la institución, y pasas de estar en una facultad creativa, por llamarlo de alguna forma, que es donde estaba comunicación, medios, todos estos programas, y pasas a una facultad un poco más rígida. ¿Cómo te reciben los ingenieros? ¿Cómo es trabajar con Rafa, que es un amigo entrañable, una persona que queremos muchísimo, trabajar con Rafael, y sobre todo con todos los ingenieros que los conocemos, que son como tan serios, y tan callados, cuando tú llegas allá, ¿cómo te reciben? Pues mira, primero la noticia a mí me cogió en Italia, yo estaba con los estudiantes en el viaje de opción de grado, cuando me dicen, no, es que nos cambiaron, hubo una reestructuración, y ahora se eliminó una de las facultades, y ahora ustedes van para la facultad de ingeniería, y yo dejé, y yo tengo que hablar con ingeniería, o sea, ingeniería como, ¿cierto? cuando ya llegué y hablé con Rafael, Rafa es una persona que a mí me gusta, porque siempre, siempre, a pesar de que él sabe, porque lo he dicho, los ingenieros suelen ser muy cuadriculados, y a veces nos botamos chistes, pero Rafael tiene una visión muy abierta, y eso me pareció, me hizo sentirme tranquilo, porque yo decía, es chévere, ¿sí? me siento acogido dentro de esa parte, entonces, por Rafa fue muy chévere, por parte de algunos docentes de ingeniería, no tanto, porque suelen ser muy cuadriculados, o sea, no estoy diciendo que sean, no sé, antipáticos, o groseros, son introvertidos, son introvertidos, entonces, yo venir de un área, donde siempre estamos saludables, cuando estabas en bienestar, que el abrazo, que no sé qué, que mira, que vamos a almozar juntos, que esto, que lo otro, y llegar donde a veces los ingenieros, buenos días, buenos días, ¿sí? Y no es malo, no es malo, porque son cuestiones de personalidades, y son cuestiones que uno dice, pues así son, no hay nada que hacer, entonces, pero por ejemplo, cuando hemos necesitado el apoyo de ellos, porque hay una asignatura, que tiene que ver con ingeniería, donde estamos intentando mezclar, lo que es toda la parte de tecnología, a la moda, y con los ingenieros, con los que he hablado, muy chévere, fue algo muy chévere, porque está el apoyo, está, está esa disposición, de querer explorar, de querer trabajar, entonces, creo que, creo que, es cuando uno dice, o sea, yo creo que una de las, de la, de lo especial de la vida, es poder entender, todas esas múltiples personalidades, mi mamá me lo dice, toda la vida, que, nosotros somos cuatro hermanos, y cada uno somos como los, como uno de los dedos de la mano, cada uno es distinto, y entonces, así es el mundo, y hay que entenderlo, hay que aceptarlo, y, y, y saber encajar, y saberlo, pues proyectar. Pero has tenido, una aliada estupenda, en la facultad, y es Sandra. Sandra, Sandra, ¿cuál Sandra? Sandra, la esposa de, de Rafita. Ah, Sandrita, por Dios, esa mujer siempre, eh, es otra, de las personas que siempre que la veo, tengo que irla a saludar, porque, me encanta la manera en la que me saluda, siempre tiene una sonrisa, me parece, eh, hemos hablado, hemos tenido, un par de, de charlas largas, eh, y es una, es una mujer muy inteligente, es una mujer que, que sabe lo que habla, eh, y me gusta, me gusta, me gusta, creo que eso es lo que me ha permitido, siempre he sido como una esponja que, que cuando veo a una persona inteligente, como venga, me le pego, porque tengo que mirar a ver qué es lo que le voy a aprender a usted, entonces, Sandrita ha sido así, ha sido una persona súper especial también, siempre es muy querida conmigo, es mucha. Sí, sí, Sandra, aparte de ser una mujer muy inteligente, una gran persona para muchos, y en el caso personal, hago el reconocimiento público, tengo que decirlo, ha sido un ángel, ha sido un ángel en todo el sentido de la palabra, es una persona a la cual quiero mucho, estoy muy agradecido, es una persona maravillosa, yo a Rafael y a Sandra los, los aprecio muchísimo, porque son gente, que como dicen las abuelas, valen lo que pesan y un poquitico más, en este momento, Quique, ¿cómo está el programa de moda? ¿Cómo están tus estudiantes? Ha sido muy difícil, en pandemia, hacer las clases virtualmente, ¿cómo ha sido este proceso? Sí, la pandemia creo que ha sido un poco compleja, porque el dictar diseño de manera virtual es algo que es muy difícil, porque tú tienes que tener ese contacto, y ver qué es lo que el estudiante te está plasmando, el estudiante te puede presentar el trabajo, ¿cierto? Te lo envía el correo, tú lo ves por el correo, pero poder hacer una corrección, a veces es muy compleja, a mí, no sé, la clase se termina a cierta hora, y me puede dar una hora, hora y media, dos horas más, de la clase tradicional, porque tengo que tener uno por uno, uno por uno de los chicos, entonces, digamos que el programa ha evolucionado mucho, porque cada vez, con Ángela, vamos creando más ejercicios, cosas distintas, vamos diciendo, esto va a mejorar, y en estos momentos, considero que tenemos el programa en un muy buen nivel, los trabajos que nos están presentando los estudiantes, son trabajos muy chéveres, realmente son trabajos que digo yo, ahora sí estamos como enfocados en esa parte, entonces, es algo que es muy bonito, los chicos se las ingenian, obviamente, tan pronto comenzó la pandemia, que estábamos pues estrictos, en cuarentena, que no podíamos salir, y no había tiendas, ni nada abierto, pues nos tocó pues simplemente crear colecciones, desde el punto digital, solamente a nivel digital, ya cuando se abrieron un poco, empezaron a levantar, y las tiendas, el comercio empezó a abrir, ya los chicos pudieron salir, comprar ciertas cosas, y elaborarlas ellos mismos, hubo trabajos, el semestre pasado, increíbles, trabajos increíbles, este semestre, pues los chicos han podido hacer también cosas muy chéveres, y esa entrega que dice uno, es chévere, los chicos se te conectan, te proyectan, y es esa manera de poderlos guiar, y decirles que es esto o no, y una de las cosas que siempre hago en clase, es no que, no me gusta que ellos se vayan solamente con mi opinión, porque a veces yo me puedo sesgar por mi gusto, por cierto tipo de cosas, y siempre pregunto la opinión de los compañeros, porque les digo, ¿qué opinan ustedes de lo que está mostrando? Necesito esas opiniones, necesito que ellas escuchen, porque creo que uno no aprende, cuando le dicen, oye qué bonito te quedó, creo que uno aprende más cuando le dicen, ¿te hubiera quedado mejor? si le hubieras hecho esto de esta manera, si hubieras apropiado esto aquí, si hubieras manejado esto, entonces creo que, creo que eso, eso es, digamos como lo difícil que ha creado, pues la virtualidad, ha sido un poco complejo, pero, pero los chicos están ahí, van, van y están presentando cosas muy interesantes. Claro, el semestre internacional, ¿qué hacen? ¿Ha estado cancelado? ¿Ya no han podido ir a Italia? ¿Pero qué viene para la facultad? ¿Qué viene para este programa? Pues mira, los viajes sí están frenados, pues obviamente, pues todos conocemos las circunstancias, pero, pues por lo menos vamos, tenemos, con una de las universidades, con la que tenemos convenio, ya creamos uno, un seminario, pues virtual, donde se ven temáticas, y todo lo que está pasando en Italia, entonces creo que estamos, vamos a ver, si lo podemos reactivar de esa manera, creo que es algo muy chévere, desde el programa, por ejemplo, también creamos una revista, es una revista que se llama LICAN, es una revista que el nombre de LICAN, se lo debo a María Isabel Cortés, un día que estábamos mirando, porque el proyecto se construyó, desde un proyecto de clase, de una asignatura de taller de redacción, que la veían los chicos de moda, y la profesora Daisy Rodríguez, un día estábamos hablando, entonces yo le decía, es que quiero quedar más, quiero que con esto hagamos algo, que se vea, no sé, algo que sea importante, entonces, mejor pues creemos una revista, y Daisy propone la idea, y yo le dije, me parece súper chévere, y después de varias ediciones, la revista realmente se consolidó, muy, muy chévere, tenía un nombre anterior, pero nos pusimos a mirar y analizar, porque como ya el trabajo estaba tan chévere, involucramos por ejemplo, los estudiantes de diseño gráfico, los estudiantes de Leonardo Páez, que es el director de la escuela de diseño, y de la profesora Victoria Peters, donde ellos ven editorial, entonces los chicos son los que se encargan, de hacer el montaje de la revista, los chicos de moda, proponen la temática, consiguen las marcas, o los diseñadores, hacen las entrevistas, escriben los artículos, el profesor Jaime Romero, por ejemplo, que es el que coordina la parte de fotografía, hay unos chicos que tienen énfasis en fotografía de moda, y estos chicos nos hacen la toma de las fotografías de la revista, entonces, al hacer el ejercicio durante varios semestres, se consolidó un proyecto muy chévere, y un día me encontré a Eduardo Norman, y le digo yo, Eduardo, te quiero hacer una pregunta, es que imagínate que, pues hace años se creó el proyecto, la revista, no sé qué decirse más, quiero que la veas y me digas, si podemos hacer algo con esta revista, y Eduardo cuando la miró, me dijo, está buenísima, y Eduardo me le sacó el código, el registro ISSN, eso lo que hace es que convierte a la revista, una revista oficial, es una revista que ya funciona, hoy en día, la asignatura ya no está, no la dicta Deisi, sino la dicta Estefanía Ramírez, que es de la Escuela de Comunicación, pero también es una chica, con la que hemos hecho, un engranaje muy chévere, hemos hecho llave, súper chévere, entonces, la revista está consolidada, se está mudando toda la información, a un micrositio, porque, podemos decir que somos, la única revista en Colombia, que es 100% temática de moda, no encuentras parándula, no encuentras publicidad, no encuentras nada, todo lo que se trabaja, es 100% moda, entonces, creo que es algo muy chévere, que también se ha construido, ahorita, Angelita Ramos, es, encabeza el semillero, el semillero del programa, y también tiene un grupo de chicos, que también está investigando, y están haciendo cosas, estamos trabajando mucho, lo que tiene que ver con la sostenibilidad, así como somos la segunda industria, más importante del mundo, también somos de las industrias, que más, contamina, y entonces, es crear esa conciencia, y entonces, en el semillero, Angelita, también ha hecho cosas, muy, muy chéveres, entonces, creo que cada vez, que va pasando, vamos construyendo, y vamos haciendo cosas, mucho más chéveres, para fortalecer el programa. Qué bien, Kike, mira, se nos ha pasado una hora, y tenemos todavía tema, me quedaron aquí, cualquier cantidad de información, y cosas para compartir contigo, para compartir con todos, nuestros amigos, que nos están viendo, pero bueno, es afortunadamente, el tiempo ya, hora de despedirnos, y prometemos que habrá una segunda entrega, porque esto está buenísimo, y esperamos, Kike, te felicitamos, por esa excelente labor, que estás haciendo, frente a la escuela de moda, por llamarla así, a este programa fabuloso de moda, que tiene el Politécnico Gran Colombiano, esperamos, muy pronto, volver a ver, a nuestros estudiantes de moda, nuevamente, haciendo presencia, en las pasarelas de Colombia Moda, de la semana de la moda, aquí en Barranquilla, en Bogotá, en Cali, donde los vimos, los vimos en Medellín también, ojalá, que los podamos ver pronto, Kike, muchísimas gracias, y en este minutico que nos queda, tenemos tiempo, para despedirnos de los amigos, que te extrañan mucho, no sin antes agradecerle a todos, por acompañarnos, e invitarlos el próximo jueves, a una nueva conexión talentos, Kike, Kike, despide el programa. Bueno, muchísimas gracias, por esta invitación, muchísimas gracias, a todos, saben, nombres que no he repetido, o que no he dicho, Lina Vanessa González, que también es una niña, que admiro muchísimo, a Eloína, a mi socio, a Andrés Pilonieta, Pilo, Centro de Medios Audiovisuales, a todos, realmente, de verdad, que es siempre, siempre digo, y es un honor poder, trabajar con ustedes, porque me he sentido siempre, muy acogido, y siempre, sé que cuando hacemos las cosas con amor, como nos lo dice Juan, los resultados son, increíbles, y creo que eso es, que eso va para todos, de verdad, gracias a todos, un abrazo para todos, un beso para todos, y gracias por ser parte de mi vida, y por ayudarme a construir un camino. Gracias Kike, por estar con nosotros, y no olviden, esto es Conexión Talentos, el programa que hacemos, Bienestar Universitario, la Jefatura de Cultura, y el Centro de Medios Audiovisuales. Feliz tarde para todos, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.